bienvenidos a este vídeo en este vídeo vamos a seguir desbloqueando el bueno vamos a seguir continuando la historia y aquí vamos vamos a quitar eso gracias estaba feísimo vamos a poner esto y si he estado consiguiendo estrellitas no sé si para todos los que nos piden pero no hay que intentar vale algo más esto vale podemos escoger esta es esta quedaría bastante bien está un poco rara quedaría bien con las miedas tengo allí o ésta está para que coincida con aquella parte les mola y acabo de recibir un regalo a perfecto me va a ayudar para los niveles esto no lo voy a leer mente qué tal señora podemos ayudarle mi obra era perdida perdone mi hendadura está diciendo esto lo de la boca básicamente y la pedida está perdida entiendo debió perder su dentadura necesita ir con el dentista bueno hay una clínica central en la ciudad pero es muy vieja veamos ahora claro no tenemos nada mejor que para ayudar a una señora bueno una anciana a buscar su dentadura ay mía pues si ese es el lugar de la clínica vaya puto desastre vamos que voy a tener que arreglarla vamos bien vamos a intentar joder que rápido y sólo pasa la vida real ni de chiste no hay que bueno pero por lo menos saber a ver tu quieres ver por esto jajaja 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 claro es decir por arreglar ¿no? todo el mundo pide oye arreglarme el lugar madre mía pues nada vamos a arreglar el restaurante que es la persona que nos lo acaba de pedir dale ahí está joder menudo restaurante jajaja Y vamos a ayudar a este de aquí Todavía me queda la casa esa seguramente Y necesito, oh mira justo tengo otro, es perfecto De lujo Y necesita flores así que vamos a conseguir estrellitas para ayudar otra vez Venga, si voy por el nivel 77 Me he pegado bastante la verdad Pero bueno el vicio es así Y aquí, ahí, perfecto Eso siempre ayuda Bien, bien Vale, me voy a quedar el de abajo, esto de aquí Ahí está, flores fuera Bien Y todo esto porque necesito obviamente esas cositas Y todo esto Y todo esto Y si tengo que dar todo el paseo hasta la estrella Manda narices La verdad A ver si hay ayuda o no hay ayuda No, no sube la ayuda, verdad Bajo la mierda Ok Aquí Ahí Ahí y y y y necesitábamos todo si no me equivoco si es esta y vamos a por otro más Una más Que no La agro Ah, por la segunda Vamos a usar esto Ya que lo tengo Vamos a usar esto Uy, mierda Casi como lo que no era Aquí Sí, obviamente Vale Ahí Ahí Vale Nos ayuda Bien Su cara Y nuestro Ahí está Perfecto Pensaba que no íbamos a conseguirlos todos Pero sí Vale Ok Bien Y vamos a agregarle flores a ver Fíjate de eso Alguien Perfecto Joder Que rápido crecieron las flores Madre mía Eso no pasa tampoco Nunca pensé que los ciudadanos nos respetarían así Normal Si estéis regalando las ciudades que esperabais Ana, todo gracias a ti Gracias por hacer esto conmigo De nada Tonterías Todos tus esfuerzos finalmente están dando frutos Entonces ¿Qué estábamos haciendo? Decoramos la entrada del teatro Ah, sí Vayamos a terminarla Vamos Y vuelta a donde estábamos Creo que podríamos convertir este camión Averillado en un lindo camión de comida Bueno Para algo está, ¿no? Creo que la cabina de las entradas y la cartelera Se pueden rescatar Sí Está un poco hecho mierda Pero sirve Genial Además Creo que sería lindo tener un puesto Que venda globos Me gusta ver Globos Porque me recuerda Cuando salíamos a ir al teatro juntos Nos gustarán mucho Muchos globos Claro Aún me gustan Muy bien Hagamos un puesto de globos Y ahí me piden misiones Para morir Hotlines Y no tengo estrellas Así que Vamos a ver Las estrellas Vamos a ver Más estrellas Vamos a ver Un áhle Perfecto Aquí Bien Perfecto Ahora Y me queda justo allá abajo A ver, ¿me vas a ayudar? No Literal, esa pierda no me ayuda Vale, a ver, ahí Ahí, coño Ahora sí Vale, perfecto No sé cuántas tengo que conseguir Así que vamos a ver cuántas me piden Absolutamente están más caras que otra cosa mariposa Pero bueno, sí veo que No, cuesta en plan o son muchas A ver, aquí son dos Aquí son tres Aquí son dos Y aquí son tres Bueno, no tan complicado es Así que vamos a intentarlo Y si no, pues volveré a acumular estrellas Otra vez Vale Vamos a ver Perfecto Perfecto Por aquí Estoy usando por este lado Perfecto Vamos a usar esto Perfecto Perfecto Y obviamente Esto también Vamos a usar el pato Perfecto 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 Aquí Este ya ha conseguido Bien Vale Vale No me digas que también Pero ahora Vamos a desbloquear Ya de las cosas Esto de aquí Vamos a crear el puesto de globos Podemos elegir estos Estos O estos Vamos a darle color Vamos a elegir los de Donald Es que obviamente No lo voy a poner Todo igual Sino un menudo aburrimiento Pero bueno Vamos a poner dos estrellitas más Ahí vamos Aparte Así veis un poquito más Y estos niveles Que sí Que ya sé Cómo se juega Uy qué difícil ¿Qué está pasando? Es lo más difícil que he visto No realmente es súper fácil Ah ya está Que chiquita más fácil Vale Perfecto Eso lo paso rápido Porque no me apetece Verlo todo el rato Vale Vamos a Obviamente Otra más Y vamos a desbloquear Otra cosita más Ahí vamos Vale Obviamente Uf Vale Ya sé Por dónde va el asunto ¿Qué está pasando? 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 Ya está Ahora a ver si hay vuelta más Hay que dar Abajo Ok, ahí vamos Ya más esto Y ya está Se me han hecho fáciles Estos pocos Niveles Literal, había algunos que sí eran Más difíciles En el sentido de que me haya Gastado toda la vida Pues sí, en ese nivel Por eso me resulta curioso que los niveles Sian demasiado fáciles Pero bueno, vamos a Reparar esto Ahí va La cartelera Perfecto Bien Una cosa menos Nos faltan más cosas Y obviamente Vamos a intentarlo Así que aquí vamos Conseguiré terminar El teatro en este capítulo O me tardaré más No lo sé La verdad Vale, vamos a quitar esto ¿Vale? 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 esto, y, uuuh, ah, nuevo, uuuh, ahí, vale, activo esto, y, plus, perfecto, ahí, activo esto, y ya activo esto, uuuh, ala, ala, arriba, y, nivel, mas sencillito, perfecto, bien, otro mas, superado, vamos, necesitamos 6 estrellas en total, entre las de un lado y la otro, soy 6, ahí, un table, ahí, ah, será yo, perfecto, vamos, vamos, tenemos solo 8 y no me dio tiempo una cajita le hubiera superado literal vamos a intentarlo de nuevo menos mal que hay vidas lo siento tuve que pararlo porque mi madre entró a mi cuarto se me está complicando este nivel una agüita nada no lo paso pues nada seguiré consiguiendo estrellas en otro momento obviamente y ahora mismo lo que haré es si podemos conseguir cositas plantañitas y rollo de eso quieran aquí creo no me acuerdo no suelen entrar mucho vale esto es por eso no están los normales son por ahí que obviamente no tengo aquí tengo 30 así que vamos a aprovechar vamos a abrir la primera y nos sale ya es el segundo que tengo saca yo otra vez hola por qué me odia te juro por qué y tenemos me puedo pegar un tiro de verdad lo puedo hacer porque por cierto había uno por monedas no me equivoco dónde era no me acuerdo a ver la este si vamos a abrir uno a ver otro bien esta vez el caballito maldita sea a ver que más dos tocas ah bueno de aladín vale 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 no está tan mal gracias siguiente y el último obviamente otro del sol de promoción del demonio por qué en serio esto es otro normal no lo es no lo es de coña por el amor de dios le estás toleando el juego de verdad es que esto es otro mal no lo es pero ni de broma es que miren esto a esto miren como va frozen 2 ya tengo 3 de estos y en estos tengo 2 por qué por qué lo de aladín tengo 2 de winnie the pup tengo 3 que no me molestan de mi que más pues tengo 2 y no sé de cuál más tenía uno de toy story de reales en el país amarilla am 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 maravilla que tengo 2 que me parece bien está bien pero es que me toqué de frozen varias veces es que me mata pero bueno vamos a ver cómo está quedando por aquí es donde llegamos tenemos la casa la otra casa que hemos arreglado el dentista que sí se pierde el restaurante y por aquí tenemos la placita la parte de esta del teatro que como veis la estamos decorando el mall noeste la playa y de momento es lo que tenemos no está tan mal la verdad y ha avanzado bastante obviamente todavía nos quedan detalles pero eso lo veremos en el próximo vídeo así que espero que les haya gustado este vídeo y nada nos vemos en el próximo vídeo pero vamos a ver hay algo por aquí qué es esto ah bueno me dan algo ah ya se para qué irá eso vamos a revisarlo venga el rostengo oh un quinto previo y el otro me ha matado ah mira puedo reclamar esto pues nada lo voy a reclamar ya perfecto esas sé que sirven pero hay que acumular varias perfecto me viene bien y si son cosas que puedo reclamar qué es esto pudies ok y luego aquí que tenemos que no lo he visto ah vale las cosas especiales de estas osito cuántos eran estas 30 bueno ya tenemos 10 más adelante podemos comprar algunos y bueno ahora sí nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado este vídeo y bye bye